Sanísimo, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano. En estas Olimpiadas es natural que se nos encienda la llama del apoyo a los deportistas. Y sobre todo es natural que, mientras echamos porras, se nos antoje algo rico con Sanísimo. Sanísimo, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano. Sanísimo, naturalmente contigo. No podemos perdernos uno de los restaurantes mexicanos acá en Tigale, acá. Entremos y que nos preparen algo espectacular, porque hemos traído Sanísimo salmas horneadas y les quiero poner ingredientes mexicanos. Y bueno, ya estoy frente a quien se encarga de cocinar, de servir lo más rico de México. Lo más rico de México, en París. Y yo evidentemente traigo a Sanísimo, a mis almas horneadas. Sonia, porque quiero que le pongas algún ingrediente mexicano. A ver, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos para ofrecer te tinga, pastor, barbacoa. Tenemos taquitos de alambre. Tenemos taquitos de carnita, que son muy buenos. El que te recomiendo es el de tinga. El tinga. A ver, yo elijo. Te las doy para que las abras. Son sanísimo y son bien ricas. Quiero que me le pongas guacamole a una. Sí. A otra, ponmele, por favor, pastor. Ponmelas ahí a revinte y mételes ingredientes. Ponle pastor. Quiero que a otra me le pongas tinga. Ahí va. Porque están espectaculares. Así probaré ingredientes de nuestro país en París. Bien sabroso. Sanísimo, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano. Bien sabroso. Bien sabroso.